Estamos al siguiente punto, turno de ponencia. Aunque la pieza fue aprobada por los 22 senadores presentes, algunos legisladores criticaron la modificación hecha en la Cámara de Diputados. El senador por la provincia, Monseñor Noel Félix Nova, acusó a los diputados del PRM de armar una politiquería barata. Hoy estamos aquí nosotros arriesgando nuestra vida, cada uno de nosotros que tenemos compromiso en las provincias de nosotros, porque la oposición encabezada por el PRM, en la Cámara de Diputados, no apoyó los 25 días que nosotros aprobamos aquí. Cuando ninguno tenemos garantía que nosotros en 15 días más pudiéramos armar el quórum aquí. Ha sido un acto de mucha irresponsabilidad lo de la Cámara de Diputados, sabiendo la realidad que estamos viviendo en este momento, después de haber sido aprobados 25 días, que no son suficientes 25 días más, bajarlo a 17. Yo creo que es insuficiente, porque esta es una pandemia que ningún país ha podido controlarla, y nosotros limitarnos el tiempo y exponernos también no es aconsejable. Previo a iniciar la discusión del único tema en agenda, algunos senadores pidieron a las autoridades incrementar los esfuerzos para adquirir pruebas rápidas y PCR para aplicarla en las diferentes provincias del país. Además de que se realice una licitación para adquirir ventiladores y de esta forma detectar los casos a tiempo. La Vega es una provincia que demanda una cobertura mayor de pruebas. La Vega demanda también que el hospital regional Luis Manuel Murillo Quilm pueda habilitarse su laboratorio para que las pruebas puedan fluir. Mientras más pruebas tenemos, más fácil controlaremos la expansión comunitaria. que comiencen ahora a licitar por lo menos la compra de mil ventiladores. En la República Dominicana no hay ventiladores. Si la prueba para detectar el coronavirus sigue estando secuestrada en la capital, que solo hacen dos laboratorios de salud pública, jamás vamos a combatir esto. Necesitamos más alimento para incluir no solo los peluqueros, los motoconchistas, sino las mujeres que trabajan en barra y los hombres que trabajan en barra y colmadones, que es una clase grande de mujeres que están en sus hogares, que no producen, las que hacen uñas, que van junto a la salonera. De igual forma solicitaron que todos los empleados del Congreso Nacional sean sometidos a la prueba del COVID-19. A todos, porque ya hay muchas personas contagiadas. Aquí se reunió la Cámara de Diputados, aquí. Y ustedes saben la cantidad de colegas diputados que han dado positivo. Y aquí estamos nosotros, aparte del peligro que corremos en nuestras respectivas demarcaciones. Y no había por qué no aprobar los 25 días en este momento difícil que está viviendo la patria. Pero eso es parte de la politiquería. Me lo van a disfrazar, que eso es parte del juego de la democracia. Pero eso es parte de la politiquería barata. Los congresistas pidieron no aprovechar la pandemia para sacar provecho políticamente. Vamos a enviar una carta al señor Presidente de la República, por lo menos una ayuda parcial a estos distinguidos hombres y mujeres de trabajo de la provincia que queremos representar. El primer plazo otorgado por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo vence este lunes 13. A partir de ahí comienza a contar la extensión de los 17 días. Aún los 25 días podrían ser insuficientes. Sin embargo, se aprobó en la Cámara, nosotros respetamos eso. El Poder Ejecutivo envió el pasado 2 de abril al Senado la solicitud de extensión del estado de emergencia por otros 25 días. Debido a la crisis que enfrenta el país, dicha solicitud fue aprobada en el Senado, pero esta sufrió una modificación en la Cámara Baja, quienes solo aprobaron 17 días. A partir del 14 de este mes y hasta el 30 de abril continuará el estado de emergencia. Aris Beltré, Noticias S&N.